Lencería Berenice te acompaña en esta nueva colección Otoño-Invierno 2012 Somos agente oficial de AFS Jeans Incorporamos Crimson y Service Jeans En indumentaria deportiva Chantilly y Frida Relaxwear Lencería y corcetería Marcela Cauri, Andresa, Ana Gran, Impetu, Dolcísima Créditos personales en el acto en 2, 3 y 4 cuotas Tarjeta cordobesa en 12 cuotas sin interés Nativa en 6 cuotas sin interés Además Naranja, Visa, Mastercard, Santander, Río, American Express y débito automático Con cada compra participás por un viaje para dos personas A San Carlos de Bariloche y a San Martín de los Andes Lencería Berenice, Italia 845